Esta grabación es propiedad intelectual de Producciones Sabor Mix Dile no a la piratería La bella y majestuosa ciudad de Guaraz es la que alberga al recreo más elegante, afamado y preferido por todos los lugareños y visitantes que se quedan maravillados y satisfechos al degustar de las ricas bondades culinarias del recreo tropical ecológico. La Colina Sean todos ustedes bienvenidos al lugar donde los encantos de la madre naturaleza se expresan en su totalidad y donde se disfruta de los platos típicos de la región más exquisitos, las que son reconocidas a nivel nacional e internacional por la singularidad de su preparación. Este es su recreo tropical ecológico, La Colina. Comida. Bien Hecha reino de mi vida, ojalá fuera así, reino de mi vida, soledadita.